Noé era amigo de Dios, Noé era amigo de Dios, hablaba con él, ofendecía su ley, Noé era amigo de Dios. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy estoy feliz porque nos estamos encontrando para una nueva historia. ¿Cómo estás tú? Bien. ¡Bien! ¡Ay qué rico! Bueno, vamos a empezar nuestra clase, pero ¿sabes qué? Te voy a invitar a algo. ¿A qué crees que te voy a invitar? ¡A cantar! ¿Invitas a los niños? Y yo me voy a cantar. ¡Muy bien! ¡Vamos a cantar! Bueno amiguitos, ahora los voy a invitar para que cada uno se dé un gran abrazo. A ver, a ver, ¿quiero verlos cómo se abrazan? ¡Muy bien! Y vamos a decirnos todos ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta nueva historia! Bien niños, ahora vamos a invitarlos para que junten sus manos, cierren sus ojos, y oremos a Dios diciendo, Padre Dios, te damos muchas gracias porque tú cuidas a nuestra familia, cuidas a los animales y siempre nos amas tanto que nos proteges de todo mal. Quédate con nosotros, en Jesús te lo pedimos. ¡Amén! Yo sé que la Biblia dice así, Jesús te ama. ¿Recuerdas que hay un versículo para memorizar? ¡Sí, nana! ¿Recuerdas cómo dice? ¡No! ¡No! Entonces vamos a repasarlo. Tú repites, dices, ¡Oh Señor, oh Señor, oh Señor, cantaré la grandeza de tu amor. Cantaré la grandeza de tu amor. Salmos 89.1 Salmos 89.1 ¡Muy bien! El amor de Dios cantaré, cantaré, cantaré. Vamos a mirar que hay un mensaje. Cada lección trae un mensaje. Y el mensaje de esta lección, ¿cómo dice? Demos gracias a Dios porque Él nos cuida. ¡Muy bien! ¡Gracias! Bien, vamos a iniciar la historia. La historia ahora se titula El gran barco de Noé. ¿Cómo se titula? El gran barco de Noé. ¡Ay! Este es José. Y José se está bañando. José está en la bañera. José está jugando con su barco. El barco flota en el agua. Busca al barco. Mira, este hombre es Noé. Noé vivió hace muchos años. Y Noé era amigo de Dios. Sí, era amigo de Dios. Un día Dios le dijo a Noé, Va a llover. Va a caer muchísima agua. El agua va a cubrir el mundo entero. Y tú, Noé, vas a ser un gran barco. Tú y tu familia estarán a salvo dentro de este barco. ¿Ves ese barco que hay allí en el cuadro? Bueno, Dios le mostró a Noé exactamente cómo iba a hacer el barco. Así que Noé empezó a hacer el barco. Pam, pam, pam. Es Noé que está golpeando. Pam, pam, pam. Y un barco está haciendo. Pam, pam, pam. Él está obedeciendo. Lo que nuestro buen Dios le mandó. ¿Ves a la gente? ¡Oh! Mira, ellos están ayudando a Noé. Noé cortó grandes tablas de madera para hacer el barco. Esto es un cerrucho. Y Noé usó un cerrucho para cortar la madera. ¡Oh! Imagina ese cerrucho. La esposa de Noé preparó ricas comidas para todos los hambrientos trabajadores. ¡Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento! Voy a llevar comida para ayudar a Noé. Un día, el barco de Noé se terminó. Terminó de ser construido. De pronto, de entre los árboles del bosque... ¡Oh! ¡Miren! ¡Animales que salen del bosque! Los animales caminan hacia el gran barco de Noé. Ya vienen los animales, ya vienen, ya vienen. Ya vienen los animales al arca de Noé. Ya vienen los conejitos saltando, saltando. Ya vienen los conejitos al arca de Noé. Ya vienen los pajaritos volando, volando. Ya vienen los pajaritos al arca de Noé. Ya vienen los perritos ladrando, ladrando. Ya vienen los perritos al arca de Noé. Dos leones grandes se acomodaron en el barco. ¡Ah! Dos conejitos saltan dentro del barco. ¡Era un desfile de animales! Los ángeles guiaban a los animales directamente hacia la barca. A ver, señala a los diferentes animales. Este es un león, estos son patitos. ¡Ah! Serpientes. Muy bien. A ver, vamos a mirar cómo hacían los leones. ¿Cómo crees que hacían los leones? ¡Aaah! ¡Claro que sí! Después, Noé y su familia entraron al barco. Dios cerró la puerta y le puso llave. Vino un ángel grande y cerró, y cerró, y cerró. Vino un ángel grande y cerró la puerta del arca. La lluvia empezó a caer día tras día. Llovía y llovía. ¡Ah! El agua que estaba afuera subía cada vez más alto. La lluvia cayó y el agua subió. La lluvia cayó y el agua subió. La lluvia cayó y el agua subió. Y el barco no se hundió. Pero Dios envió a los ángeles para que cuidaran el gran barco. El arca flotaba seguro sobre las aguas. Noé estaba seguro dentro del arca. La esposa y los hijos de Noé estaban seguros. ¿Quién está en el arca que se mueve en el agua? ¿Quién está en el arca que se mueve en el agua? Es Noé y su esposa y toda su familia. A salvo y seguros en el arca está. ¿Quién está en el arca que se mueve en el agua? ¿Quién está en el arca que se mueve en el agua? Hay animales grandes y pequeños. Los animales en el gran barco también estaban seguros. Y los alimentos que están comiendo. Paja para los elefantes y caballos, vacas. Granos para las gallinas y patos, leche para los gatos. Dios cuidó de la familia de Noé y de los animales hasta que la tierra estuvo seca nuevamente. Después Dios abrió la puerta y dejó que Noé, su familia y los animales salieran del arca. Miren al cielo, dijo Noé. Ya no habrá más lluvia. Dios nos cuidó muy bien. Vamos a darle gracias. Noé y su familia agradecieron a Dios por haberlos cuidado. Luego Dios puso un lindo arco iris en el cielo. Dios hizo el arco iris para que nos acordemos de su promedio. Él jamás volverá a cubrir la tierra con un diluvio. Dios cuida también de nosotros. Ángeles cuidas y de mí, soy feliz, soy feliz. Ángeles cuidas y de mí, gracias te doy Jesús. Demos gracias a Dios por cuidarnos. Querido Dios, gracias por cuidarnos. Te amamos. Amén. Gracias te doy Jesús. Amén. Amén. Papito Dios, te damos gracias porque nos diste unas guaguelitas muy lindas y nos diste una cosa muy linda y diste la luz, nos creaste. En Jesús te lo pedimos, amén. Mis niños hermosos, hemos terminado con la clase. Así que, bueno, nos encontramos en una próxima ocasión porque hoy las clases terminaron. Chao. 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 Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento. Voy a llevar la ropa para ayudar a Noé. Las clases terminaron, al culto vamos ya. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Adiós, adiós, nos portaremos bien.